Si Dios me quita la vida, antes de aquí Me voy a pedir que te cuida lo de la lluvia Para evitar que pueda en tu lugar Podrò querer pasarear lo que él ha vivido Si Dios me diga la vida, antes de aquí Me voy a pedir que te cuida lo de la lluvia Cuando viví en tan solo desayunos Nuestro momento de locura te confiere eso Que cuando me besas en esta ardilla Toma la plaza Si Dios me diga la vida, antes de aquí Me voy a pedir que te cuida lo de la lluvia Si Dios me diga la vida, antes de aquí Me voy a pedir que te cuida lo de la lluvia